Yo te quiero verde, yo te quiero verde, ya, ya, sí, yo te quiero verde. Pero quién vendrá y por dónde, ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga, yo verde. Yo te quiero verde, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la ama y el caballo en la montaña. Verde, yo te quiero verde, yo te quiero verde, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella, ella, ella sueña en la baranda, oh verde, negro pelo, su cuerpo de fría plata. Verde, yo, verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, te quiero verde, estrella grande de escarcha, viene con el pez de sombra, que abre el camino del alma. Verde, yo te quiero verde, estrella grande de escarcha, viene con el pez de sombra verde, yo te quiero verde. Verde, yo te quiero verde. Verde, yo te quiero verde. Verde, yo te quiero verde.